El Museo de la Canción Yucateca fue sede de la tercera edición del evento Trova, Guayabera y Son, en la que 12 personalidades de la radio, televisión y museos portaron guayaberas confeccionadas por artesanos de tequí, con el fin de unir la moda y la música en un solo espacio, informó su coordinadora general Isis Barrera Correa. Unir y hacer la fusión entre la moda y la cultura. El Museo de la Canción Yucateca hace, como bien sabemos, es una institución sin duda alguna que día con día resalta la trova y hace eventos maravillosos para poder preservar esta. Entonces nosotros con la moda, a través de la moda y en esta ocasión con la guayabera, y gracias a nuestros amigos de Tequit en esta ocasión, pues hacemos que nuestras personalidades del mundo, la cultura y las artes sean los propios modelos. Con las melodías del trío Los Herrera, locutores, conductores y directores de museos, fueron desfilando en los pasillos de la emblemática casona, localizada en el centro de la ciudad. Son 12 personalidades que nos acompañan, artistas visuales, actores, obviamente cantantes, trovadores, directores de museos y demás. Y pues bueno, estamos muy contentos de que es un año uno más y completamente diferente. En esta ocasión Tequit, pues la capital de la guayabera, portando y dando más que nada a todas sus guayaberas en diferentes tonos, texturas, botones, bolsas, que eso tiene mucho que ver también. Y nosotros muy contentos de recibir a toda la gente de Tequit. Durante el evento, también se contó con la exhibición de guayaberas, a fin de dar a conocer estas creaciones y que los asistentes puedan adquirir a un buen precio esta prenda. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merli Gómez, Notivisión.